Esto es la entrevista con Raúl Valladares. La entrevista con Raúl Valladares. Las confrontaciones entre el oficialismo y la oposición, lejos de disminuir, siguen aumentando, a pesar de que la presidenta Xiomara Castro pide a los hondureños mantenerse unidos y organizados con el fin de evitar que las élites del crimen organizado retornen para saquear al Estado. Pueblo hondureño, debemos mantenernos unidos, organizados y movilizados en la construcción de diálogos y consensos. A un año, siete meses y 19 días de haber asumido la presidencia de la República, puedo afirmar que las élites del crimen organizado no podrán retornar a un régimen de corrupción con las que amenazaron y amasaron enormes fortunas que han endeudado y empobrecido a nuestro pueblo. Que a pesar del latrocinio del bipartidismo y el saqueo de la dictadura con las alianzas públicos privadas, las metas propuestas en mi plan de gobierno se están cumpliendo una a una. Lo que solo ha sido posible con el apoyo del pueblo y de la resistencia hondureña. No obstante, el analista Olvan Valladares accederá que el barco está a punto de zozobrar, ya que la actual administración tiene voceros inoficiosos que protestan diariamente por la supuesta presencia de fantasmas que pretenden desestabilizar el gobierno. Complican más la situación, provocando a ellos mismos esta inestabilidad que señalan. La incoherencia de un gabinete cuyos pocos elementos prudentes no son suficientes para señalar un rumbo nos llevan como saltarines de un lado a otro del río. La necedad de un grupo de introducirnos a un socialismo fracasado, desactualizado, desprestigiado e improductivo provoca mayor ansiedad, expone Olvan Valladares. Desde Libertad y Refundación continúan afirmando que existe un complot de parte de la oposición para desestabilizar al poder popular. Ello quedó evidenciado el viernes cuando un grupo de personas financiadas por el VOC lanzó objetos a la resistencia en el Estadio Nacional. Por lo pronto, exdiputados piden a los actuales legisladores que si todavía no se ponen de acuerdo para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, las sesiones en el Congreso Nacional deberían continuar. Pero aún permanece la disyuntiva sobre quién es el titular del Ministerio Público. Después de que el jefe del oferco, Luis Javier Santos, reconociera a Daniel Cidrián como el encargado de esa institución, a lo que Luis Redondo respondió lo siguiente. Fíjense que yo creo, usted ve en la entrevista que cuando le hacen la pregunta, él se queda como pensando. Entonces yo ahí voy a, espero que él tenga su análisis constitucional. No es fácil hacer un análisis constitucional y si nosotros respetamos la supremacía constitucional, que muchos abogados, muchos juristas todavía no entienden y que lo van a entender. Créanme, todo esto que se habla hoy día, todo esto que estamos poniendo nosotros en la matriz mediática en algún momento se va a ir entendiendo por todos los juristas. Así que yo espero que cuando hagan su análisis constitucional, él pueda tener otra opinión al respecto. Mientras eso sucede con los políticos, ahora el Poder Popular a través del director de la SAR, Marlon Ochoa, mantiene denuncia a una decena de familias de presuntamente enriquecerse, utilizando dinero del Estado y que el COD estaría ligado al bloque de oposición ciudadana. Versión que descartan los empresarios, quienes aseveran que lo hecho por el funcionario, presentándose ante el Ministerio Público, es un show, ya que no posee pruebas. Además, expertos mencionan que Ochoa sería un peligro, ya que con sus acciones aleja la inversión. Buenos días, que tengan una buena semana. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 17 de septiembre. Vamos a abordar el tema de la confrontación política 18 de septiembre. 18 de septiembre, la confrontación política y la esperanza que tenemos de un mejor país. La ex-rectora está con nosotros. Bienvenida, gusta saludarla. Muy buenos días, saludos a usted, a los amigos, colegas con quienes vamos a compartir este panel. Gracias, la rectora Julieta Castellanos. Don Julio Navarro, bienvenido. Gracias, Raúl. Encantado de estar hoy, un día después del Día de los Profesores. Igual a don Efraín Díaz Arriba, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar en este foro con estos amigos oficiales. Sí, la confrontación entre el oficialismo y la oposición. Rectora, ¿qué piensa de eso? Bueno, yo más allá de la confrontación actual, estoy haciendo análisis y viendo el país como que el pasado no termina de irse. Yo creo que vivimos en un momento donde vemos que el pasado, pero no me refiero al pasado únicamente del gobierno anterior, sino el pasado histórico en el sentido de las prácticas de los políticos, de la gestión del poder, del concepto del poder. Eso se mantiene en el país y creo que eso es lo que tiene la confrontación. Eso es lo que hace la confrontación. El hecho de que los nuevos liderazgos chocan sus visiones y sus formas de gestión del poder con los viejos estilos de poder. Entonces, tenemos un estado de relaciones confrontadas donde las prácticas se van repitiendo y el hecho de no abandonar el pasado y más bien hay temas que vemos que se están instalando de nuevo. Y voy a mencionar algunas cosas para comenzar. Inclusive esto, esto yo lo miro desde la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que no terminó, eso fue ya un indicio de que las viejas prácticas se arraigaban y que se cree que con el poder se puede hacer lo que sea. O sea, tengo el poder y puedo hacer lo que sea. Eso que ha sido una forma de gobernar en el país, se extiende y se ha seguido extendiendo. El tema de cómo gobernó el bipartidismo y cómo quiere gobernar libre, inserto ya en un congreso multipartidario. Nos quejábamos, el bipartidismo se distribuye en las instituciones. Estamos viendo que eso se extiende. O sea, lo que estamos viendo ahora con la elección del fiscal general, y ayer lo oíamos en algunos programas, es que libre ganó y tiene derecho de proponer el fiscal. O sea, ese es el concepto que venimos del bipartidismo también. Entonces, ¿cuál es lo nuevo en la gestión del poder ahora que tenemos varios partidos? Pero más allá de eso también, otros temas que me parece que me sorprendieron cuando oímos al ministro de Defensa que dijo, son unos cabezas calientes, ¿verdad? Y dijo el ministro de Planificación, creo que fue, trajo otra frase de los años 80. O sea, todos recordamos aquella frase, digamos, de tontos útiles. Entonces, cuando dijo, son tontos útiles, y se estaba refiriendo, creo que en el contexto de la manifestación de la oposición. Entonces, tontos útiles, cabezas calientes, eso era Álvaro Martínez. Entonces, cuando yo escuché para referirse a la oposición en esos términos, yo me retrotraje a cuando los estudiantes, los que éramos estudiantes de los años 70, y esas eran las frases que escuchábamos de los sectores más conservadores. Entonces, bueno, digo yo, es que el pasado no termina de irse, no quiero decir está volviendo porque eso sería peor decirlo, ¿no? Pero sí unas frases y unos conceptos que no deberían de corresponder en una situación de pluralismo y no deberían de corresponder en ese respeto a las diversidades políticas. Y obviamente la elección del fiscal, y con esto cierro esta primera fase, ha venido a instalar una confrontación, donde mi punto de vista es que el Partido Libre ha salido bastante expuesto por los estilos, ¿verdad? Cuando vemos, y no solamente creo a nivel externo, sino que también de su propio interior, pensábamos, tal vez ingenuamente, que el fiscal Santos, que el fiscal Urquía, perdón, que el abogado Urquía y que el fiscal Santos iban a ser candidatos, candidatos de Libre, ¿verdad? Y bueno, y no fue así, pero la sorpresa es que desde la Corte Suprema de Justicia actúan para que queden fuera. Y digo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Y luego también el representante de la universidad hace dúo. Bueno, hay que ir leyendo, hay que ir leyendo qué va pasando. Eso, obviamente, al interior de Libre o de algunos sectores de Libre debió haber creado interrogantes, me imagino yo. Pero en este segundo momento, cuando está una candidata que supuestamente es afín o es simpatizante o procede o comparte principios, aunque no sea del partido, yo no puedo decir que la abogada Almendario es de Libre, no la conozco de forma personal. Pero, por lo que se dice, sus atributos personales y profesionales debería de coincidir con esos principios y también queda afuera. Ahí, ahí crea algunas preguntas. pero cuando vemos la gestión de los diputados para tratar de salir con su propuesta, ahí vemos un momento donde Libre está involucrando a otras instituciones, inclusive, para buscar opciones, inclusive fue al Consejo Nacional Electoral para hablar del plebiscito y ver si nombraban fiscal por esa vía. Ya fueron a la Corte Suprema. Han andado en todos los foros planteando que no procede, que no pueden continuar los que estaban, otros dicen que sí, yo no voy a entrar en ese tema, pero el esfuerzo de Libre por que el proceso quede primero porque no no queden en sustitución los que han estado en el Ministerio Público, por tratar de poner al auferco que dirige el Ministerio Público, por buscar otras opciones. Entonces, cuando se buscan todos estos mecanismos es porque internamente no tienen la fuerza para colocar a los que ellos quieren e insisten. de ambos, Libre busca una serie de mecanismos. Desde mi perspectiva, eso ha significado y eso es, puede no ser compartido, pero es lo que me parece, eso puede estar significando que hay un afán primero de salirse con su propuesta por la vía que sea. Ya hemos visto eso en otras películas. Si las hemos visto. Si las hemos visto. Entonces, y eso, y eso, y involucrar a otras instituciones, aquí la diferencia un poco es que el Partido Nacional contaba con las instituciones, Libre no cuenta con las instituciones y eso le provoca un desgaste, pero en el fondo ¿qué es lo que no se va? y eso es mi punto de partida. ¿Qué es lo que no se va del pasado? El creer que ganar las elecciones les da derecho a llevarse todo el Estado por el partido que gana. Don Julio, ¿qué está de acuerdo y qué no con la doctora Julieta? Raúl, yo quisiera saludar a los profesores. Ayer fue su día. Cuando la ciudadanía ve los desfiles, la vistosidad, ahí hay trabajo de profesores, trabajo de alumnos y enorme solidaridad de los padres. Saludo para los profesores de Honduras. Raúl, yo creí que en Honduras en las elecciones del 2003, 2017, habían servido de elecciones para que tanto el Partido Liberal en su cúpula y el Partido Nacional fueran aprendiendo que en Honduras había escenario para una tercera fuerza política que tomara el gobierno de Honduras. Pero realmente no. Siguieron creyendo que era posible que los relevos que hubo de los 12 años fuera de la misma cosa. Y entonces hoy ya no hay confrontación. Lo que hay es bloqueo. Bloqueo. a todas las acciones que pueda tomar el gobierno para cumplir sus promesas. El actual gobierno prometió combatir y si querés perseguir a la corrupción. No perseguir a las personas como tal, pero sí perseguir a la corrupción que rindieran cuentas los que realmente cometieron esos enormes errores en años pasados. Entonces es totalmente legítimo en cualquier libro de texto de política de que un partido que gana las elecciones busque poner el fiscal general de la república y no Estados Unidos ¿quién puso los magistrados? No los puso Obama porque ya se iba. Se los puso Trump. pero aquí eso asusta a gente porque cree que sigue prevaleciendo el pasado de acuerdos de complicidades entre los dos partidos históricos. Entonces yo creo que a nadie debe de ofender o debe creer que se quebró el sistema democrático porque el libre no quiere que el fiscal venga del partido liberal o venga con alguna afinidad del partido nacional. ¿Por qué? Eso es lo que hemos tenido y si eso hemos tenido y lo volvemos a hacer podríamos esperar cambios. Definitivamente que no va. Entonces yo no me parece a mí de que sea mal que el libre quiera poner un fiscal que esté comprometido con las promesas que hizo el partido libre para ganar las elecciones porque entonces si no seguiríamos seguiríamos con lo mismo bueno ya entró un nuevo fiscal por ley y las acciones tampoco se hacen aparecer eso me parece a mí que es un indicador de lo que puede pasar. Definitivamente el partido liberal y partido nacional no creyeron que este escenario se podía dar escenarios cíclicos en toda América Latina que todos conocemos y hoy hay una política definida no de oposición o de confrontación confrontar es plantear ideas diferentes a cómo hacer a cómo hacer las cosas pero lo que hay es una posición de bloqueo que no siga funcionando la institucionalidad para que siga galopando todas las irregularidades en el manejo de la administración pública. Don Efraín para usted ¿cuál es la situación del país en este momento tanto en los políticos también se habla de la confrontación empresa-privada-gobierno? Bueno, mire yo sinceramente pienso que efectivamente en el país más que una confrontación hay una polarización tenemos un país dividido un país que se encuentra en una situación en el cual no hay posibilidades de acuerdos de consensos en el país eso me parece a mí que es una situación preocupante yo sí considero y tal vez en eso coincido doña Julieta en cuanto a que muchos de los políticos en el espectro que existe actualmente están anclados en el pasado están anclados en el pasado en cuanto a que el hecho mismo de no poder llegar a unos acuerdos sobre temas que son de interés del país me indica a mí muy claramente de que no hay la democracia solo puede funcionar si hay demócratas y para mí la democracia es fundamentalmente la aceptación del pluralismo y si no hay capacidad no solamente de diálogo sino que la incapacidad de poder llegar a acuerdos sobre los temas que son de interés particular entonces estamos en un dime que te diré de un lado para otro si considero en eso coincido con Julio en cuanto a que la oposición llamada oposición encuentra como una oposición obstruccionista eso no tengo ninguna duda porque se ha visto casi desde un principio o sea hacerle el camino difícil digamos al gobierno que fue electo bueno no solamente por libre sino que por una amplia importante del pueblo hondureño entre independientes y con lo que usted quiera que votaron por una opción para romper con ese pasado desafortunadamente yo debo decir una cosa el multipartidismo no lo han podido entender ni la oposición ni lo del gobierno el mensaje del pueblo hondureño fue precisamente reconocer que hay esa pluralidad pero esa pluralidad no se ha convertido digamos en un las posibilidades de un gobierno que funcione que haya una gestión pública eficaz eficiente y eso lo que uno no puede ver y usted señalaba Raúl la confrontación con el sector privado bueno esa cosa digamos confrontación con el sector privado se origina casi prácticamente por esta ley de justicia tributaria y ahí debemos reconocer que hay ciertos sectores dentro del sector privado que se han beneficiado por una cultura del privilegio verdad que el estado mismo le ha reconocido a través de la ley de incentivos al desarrollo industrial de 1959 entonces ese tema central tiene que ver con un cambio que se ha hablado del cambio de modelo del modelo económico pero sobre todo digamos la reforma tributaria que a mí me parece fundamental pero ahí me parece también que ha habido errores de uno y otro lado o sea si lo vemos en la parte política también se presenta digamos en esta situación particular con el sector privado y en lo que tiene que ver con la ley de justicia tributaria entonces yo digo Raúl y amigos y lo que nos escuchan yo creo que tenemos que hacer un alto me parece en el camino ¿no? y sentarnos con seriedad porque no es un problema de libre o es un problema del partido nacional o del partido liberal no se trata en este punto de la nación en el cual estamos viviendo y el futuro de nuestro país si no pensamos si no comenzamos a pensar de esa manera no vamos a salir de esto y yo en eso tal vez difiero en que en que no puedes ese discurso de que de que porque yo saqué mayores votos se los escuchaba al ingeniero Ascona que en paz descanse cuando estábamos en el Congreso Nacional cuando yo estaba de diputado en el Congreso Nacional ese era el argumento nosotros ganamos las elecciones y ese es el consenso y nosotros tenemos el derecho de nombrar a quien nosotros creamos esa es una realidad yo la viví estando en el Congreso Nacional entonces yo creo que esos esquemas tenemos que romperlos o sea no podemos elegir un fiscal a la medida de la oposición ¿por qué? ¿qué es lo que está de por medio en eso? el pacto de impunidad ¿verdad? y de parte de libre quiere un fiscal también a su medida pues pero yo digo si vamos a buscar otras maneras de hacerlo entonces ¿qué sentido tiene haber hecho un proceso? ¿verdad? llegar a tener una junta proponente tener unos candidatos y entonces pues yo ya no estoy de acuerdo con eso bueno puede ser que a lo mejor el proceso no haya sido eso pero ahí hay personas que yo creo bueno la doña Julieta hablaba de por ejemplo la abogada Almendares ¿verdad? yo tampoco la conozco en lo personal pero me parece que tengo referencias bastante buenas sobre ella además nunca me gusta digamos tal vez buscar porque es hija de ¿verdad? pero creo que ella podría ser una persona importante en eso pero no hay manera de destrabar eso porque todos lo quieren también a su medida entonces eso es imposible hacerlo y finalizo con eso con esto mire el otro gran problema de los partidos políticos de Honduras es que no tienen doctrina política ni siquiera una ideología hay unos piensan de que Libre es un partido de izquierda yo en lo particular pienso que no no lo es hay sectores ¿verdad? hay sectores que sí pero en términos generales no entonces nos han vendido la idea y ahora escuchando anoche medio escuché un programa hablando a estas alturas del comunismo por ejemplo ¿verdad? o sea a mí me parece que ese tipo de discursos ese tipo de pensamientos ya no caben en el momento en el que Honduras tiene entonces tenemos que pensar de otra manera ver el país con otra perspectiva con el país que queremos construir entonces yo digo a mí me parece un debate se lo debo decir Raúl totalmente infructuoso totalmente infructuoso sin altura política de ninguna naturaleza que no contribuye en nada al bien de la nación entonces hay que buscar la política con seriedad con compromiso con responsabilidad pero si yo voy a estar defendiendo como una lucha de trincheras defendiendo hasta el último milímetro de mi posición entonces nunca voy a poder llegar a acuerdos y los acuerdos solo son posibles cuando estoy dispuesto a ceder algo para poder encontrar las coincidencias que me harán posible un acuerdo pero eso pero eso no parece no darse en este momento entonces creo que de alguna manera tenemos que encontrar una forma en que el país pueda funcionar de otra manera porque si no hay mucha retórica pero pocas acciones y pocas acciones concretas por ejemplo se dice que el presupuesto es el mayor en toda la historia del país lo cual posiblemente es cierto pero el problema fundamental es la gestión pública ¿cómo mejoramos la gestión del Estado para poder digamos atender las demandas que como nación tenemos? ausencia de planificación yo he insistido mucho en que es necesario tener una estrategia de desarrollo de largo mediano y corto plazo lo único que más o menos podemos rescatar bastante bien es el programa monetario y lo que se ha hecho digamos en cuanto a política monetaria y en cierta manera la política fiscal así es que yo esa es mi primera apreciación este colegas y Raúl y los que nos ven la preocupación mía fundamental es la nación es decir cuando cuando es decir yo viví debo decir viví este este sectarismo político esta intransigencia política o sea eso es lo que nos está matando como decía el profesor O'Kellí cuál es la diferencia de cuando usted fue diputado hoy yo pienso que la calidad de los diputados eran mejores y había a pesar de que había solo dos bueno habíamos cuatro partidos pero bueno la mayoría era el partido liberal y el partido nacional yo pienso que había no solamente una mejor calidad de debate sino que también personas que estaban más comprometidas con el país a pesar de su matrícula partidaria entonces había mucho más respeto yo por ejemplo nunca pude ver digamos que sucediera en el congreso que yo estuve esos bolotes bueno tal vez solo en el momento en que en que la constituyente y que todo que le quitaron verdad que el Nicolás Cruz Torre le quitó digamos el micrófono de Echenique para que no presentara ahí la propuesta para la reelección de Suazo Córdoba pero esos hechos importantes pero aparte de eso no yo diría que el el problema del país y con esto termino el problema de Honduras se ha convertido que los políticos se han muerto en el problema del país y no en la solución yo creo que todos o la mayoría y muchos y los que estamos aquí yo no dudo que nos interesa que la construcción se combata y no estamos a favor de pactos de impunidad y creo que el triunfo de Libre precisamente fue con esa expectativa el problema es que Libre ha perdido confianza en estos 20 meses en este tema y porque ha perdido confianza Libre sobre ese tema de querer combatir la corrupción porque ellos también aprueban una ley de amnistía donde no se benefició solamente a los que se vieron involucrados en actos de gastar recursos públicos para la cuarta urna mire el hecho de que sacaran del Banco Central 40 millones que no estaban en presupuesto para la cuarta urna y que lo trasladaran de la Secretaría de Seguridad para otro usted sabe que eso se llama enviar fondos públicos aunque no se quedaran con ellos aunque no se quedaran los ahí sacaron hace unos días la lista de nuevo que Enrique Flores dice a quien se lo se lo entregó lo pudieron haber gastado en la cuarta urna pero el Congreso no había aprobado presupuesto para la cuarta urna y solo el Congreso puede aprobar presupuesto pero ok ese fue un acto político del momento y pudo ser amnistiado por acuerdos políticos pero el decreto que aprueban en febrero salen libres personas que no tenían nada que ver con la cuarta urna sino con Latin Nod y con otras cosas más es probable que Libre aplauda eso porque su partido son sus militantes pero mucha gente no entonces ahí pierde pierde confianza pierde confianza frente a la Uferco entonces por eso hay que dejar a los mismos en la fiscalía entonces por eso por eso hoy dicen ah si tienen un fiscal hecho a la medida de ellos van a seguir haciendo lo mismo esa es la pérdida de confianza que los dos que dejen a su medida el fiscal pierde confianza a la gente otro hecho Uferco a Uferco le dan potencialidades y que bien eso fue el año pasado yo leí tweets del fiscal Santos diciendo que no tenía recursos que no tenía presupuesto que no podía hacer nada ¿por qué no potenciaron la Uferco? el mismo ex fiscal general cuando fue y se reunió con el doctor Pino les planteó el aumento presupuestario no lo aumentaron y uno dijo bueno es que como ya se va a ir no le quieren dar sino que al que venga pero estaban afectando también al Uferco en este momento han salido a decir le vamos a dar fondos al Uferco en este momento pero hace años y meses pudieron haberlo hecho entonces cuando el fiscal Santos empieza a escribir esos tweets dijimos ah esto va a incomodar cuando él dice el tercer pacto de impunidad o el segundo pacto de impunidad refiriéndose aquí al decreto que también lo dijo el abogado Edmundo Orellana en su momento lo primero que tuiteó fue segundo pacto de impunidad el abogado Edmundo Orellana entonces se empieza a perder confianza el hecho que el libre tenga diputados con sentencia firme y que sigan en la junta directiva el congreso pero eso disculpe pero eso es igualmente cierto para la bancada del partido nacional y partido liberal hay muchos que han sido señalados es que yo no digo que no es que yo no digo que no lo que yo digo yo quería hacer la aclaración pero que como habla de confianza usted por eso le digo por eso no se tiene confianza en libre entonces hay que mantener en los otros no es que no mire no pongan no pongan en mi palabras que yo no he dicho no 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 pero no es correcto porque no es correcto que usted concluya con lo que yo digo lo que yo le digo es que ante un partido nuevo nuevo que ofreció combatir la corrupción los hechos estos hechos le han venido restando confianza en estos meses esa es la diferencia nosotros porque la gente no habla del partido del depo nacional porque ya sabe como han sido han gobernado se han expuesto se han exhibido a que le llaman cachurecadas ya se sabe el calificativo cachurecadas a que se referían entonces cuando un partido nuevo que gana con tanta expectativa empieza a repetir o a hacer cosas parecidas entre los mismos parámetros la gente empieza a decir y entonces ¿cuál es la diferencia? y empieza a perder confianza tanta fue la pérdida de confianza y aquí yo creo que es un tema de o de o de o de practicismo o de falta de estrategia no sé que inclusive dentro del propio dentro de los propios aliados más naturales porque si libre solo hubiese perdido y que nunca la tuvo el apoyo del partido nacional pero pierde el PCH y pierde a los liberales que eran sus dos aliados naturales o sea no mantuvo ni un año la alianza con el PCH y la pierde con el partido liberal ¿por qué? eso es lo que libre tendría que ver porque yo no creo que sea un obstrucción obstruccionismo a secas es un obstruccionismo producto de yo creo que libre quiso gobernar con los dos partidos pero haciendo lo que él quería cuando el partido liberal propone la reforma la ley de empleo temporal nunca se las consideró y cuando lo del PCH pide una revisión de la ley de amnistía cuando ellos empiezan a ver los casos los casos que no les parece que han quedado en libertad piden que se revise y tampoco entonces la idea que nos queda nosotros viéndolo desde fuera es libre quería contar con ellos o sea ustedes súmense a lo que yo vaya haciendo pero no consideró lo que los otros estaban proponiendo entonces no ha sido un obstruccionismo desde el comienzo yo creo que libre tal vez la de la puedo interrumpir cuando yo digo obstruccionismo porque es una realidad no es que no es que yo no digo déjeme solo le aclaro porque yo dije esa palabra usted la dijo sí pero sí creo que hay obstruccionismo desde el mismo momento en que el congreso necesita acuerdos multipartidarios para poder digamos funcionar adecuadamente pero eso no ha podido darse casi desde un principio y algo que nunca yo vi que pudieran existir dos juntas directivas dentro del congreso nacional ese problema de obstruccionismo comienza desde un inicio y no es un hecho aislado sino que es algo que ha venido siendo diseñado para que suceda así estoy de acuerdo a lo que usted dice de que hay pérdida de confianza claro que ha perdido de confianza porque las expectativas eran grandes frente a lo que se ha podido hacer pero no ha sido solo el producto del problema del libre únicamente porque siempre yo y con esto termine disculpe que la no no de donde se trata si no hay problema el hecho de que siempre señalamos el tema del libre lo cual yo puedo estar de acuerdo con usted de que han habido errores estratégicos políticos verdad yo siempre fui de la idea de que uno de los problemas iniciales que debe haber hecho libre es consolidar su alianza con el partido de salvador de honduras totalmente en eso coincidimos plenamente verdad lo que pasa es que ahí juegan personalidades si verdad y cuando un partido es una persona para mí lo que vuelvo a reafirmar mi punto de vista es que los partidos tienen que tener doctrina política y ideología y cuando no existe eso no hay partido político entonces yo le quería hacer esa aclaración para que no y está y está bien porque yo igual no 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 de donde se trata no yo inclusive no a mí me parece bien si eso es un debate mire yo lo de la junta directiva del congreso yo me inscribo dentro de los que lamenté el hecho verdad o sea yo digo como es posible que esto esté pasando y que haya surgido yo no conozco las interioridades pero lo que se vio públicamente hablé inclusive con diputados del libre en ese momento de los que se habían ido con con Jorge Cálex y me dijeron bueno nosotros quisimos hablar desde enero y no pudimos hablar con nadie dentro del otro grupo político ok eso fue quizás lo único que tengo de fuente directa pero yo no entendí fíjese porque una vez que se unieron ya las todos en el congreso de nuevo no se resolvió ese tema y siguieron y siguió hasta el día de hoy esa situación donde se expuso a una junta directiva que le estén diciendo que es ilegal cuando pudo haberse resuelto y le dijeron le damos los votos le ofrecemos los votos para que se legalice ellos sabrán porque lo han hecho no tengo explicación para eso yo siento que los niveles de diálogo en el congreso son diferentes y Libre tuvo la posibilidad de mantener mayoría simple era más fácil y eso era más fácil manteniendo la alianza con el PCH y con los liberales y eso se fue perdiendo Libre tendrá que preguntarse porque lo perdieron uno lo ve desde fuera y lo que yo y lo que yo digo visto desde fuera es que Libre quiso gobernar con ellos en el congreso pero sin tener internamente espacios de diálogos y de consensos sino que ustedes voten por lo que yo propongo pero nosotros no los apoyamos en lo que ustedes propongan yo la pregunta que le haría a ustedes sobre ese punto es perfecto estoy de acuerdo pero en la llamada oposición hay disposición a lograr los acuerdos multipartidarios ahora esa es otra cosa es otro momento por eso le digo entonces ahí es donde por eso le digo es otro momento pero la cosa es que el partido nacional ya sabíamos que iba a ser difícil sino imposible iban a estar opuestos eso eso ya se sabía y llegar y por eso pensábamos que elegir corte y elegir fiscal iban a ser los temas más complicados más complicados el tema es que llegado a este momento a Libres le está complicando no solamente los votos para mayoría calificada se le va a complicar de aquí en adelante si no se recompone en la fuerza la mayoría simple y ese es el tema que yo planteo no lo o sea no estoy no estoy diciendo si no no le digo no lo califico como un obstruccionismo sectario desde el comienzo a secas no porque no lo vimos o sea creo que al mes de octubre el año pasado ya se miraba que iba perdiendo más apoyos yo creo que hubo hubo los indicadores la ley del consejo de defensa y seguridad esas fueron de las primeras cosas que no lograron la ley de participación ciudadana no la lograron ahí dijimos se le va a ir complicando a Libre conseguir acuerdos y eso fue generando esa desconfianza los mismos el mismo cambio de criterios sobre organizaciones como el CNA porque sobre sobre FONAC mucha gente pudo justificarlo pero el CNA que habían sido aliados o si no aliados los datos que el CNA investigaba ayudaban a la campaña de Libre porque lo sacaban salían con la abogada castellanos y luego esos cambios dieron ah y esta ley y esta ley entonces de control ciudadano y la gente empieza a comparar empieza a comparar con la persecución que hace Ortega en Nicaragua la gente oye noticias le mandan por las redes entonces allí comienza las dudas comienzan a plantear hasta llegar a lo que usted dice que yo anoche yo también lo oí ¿verdad? yo también coincido que este que ni Libre es de izquierda ni este país vive en socialismo pero el discurso así lo dice ¿verdad? el discurso así lo dice entonces cuando el discurso oficial lo dice de esa forma somos vamos al socialismo estamos en el socialismo democrático eso es el discurso oficial entonces por supuesto que eso la oposición no aprovecha y lo explota a su manera pero la pregunta es si el socialismo democrático es una propuesta de cambio del país es decir yo me voy a poner en el sentido de que Honduras necesita una transformación ¿usted está de acuerdo en eso? totalmente ¿o necesita una reforma? ¿en qué dirección va? entonces lo que hay que poner sobre la mesa es cuál es el camino que vamos a ir el socialismo democrático tiene una expresión democrática ¿verdad? es decir ¿por qué? no puede ser de otra manera de qué socialismo estamos hablando ¿verdad? que lo digan que lo digan ¿verdad? entonces yo creo que también debo decir y esa es mi apreciación que hay veces el discurso es una cosa y la realidad es otra eso es lo menos yo lo veo así es decir no pienso de que de que todo se traduce en acciones que van en esa dirección ¿verdad? si uno ve digamos lo que expresa el Fondo Monetario Internacional en su acuerdo digamos técnico que se hizo respecto al tema del gobierno uno ve bastante claro de que encuentran que algunas de estas acciones están siendo correctas en cuanto a cambiar digamos la orientación económica del país ¿para qué? para disminuir las desigualdades que es uno de los temas fundamentales que el país tiene pero eso significa necesariamente que la estructura de poder en el país tiene que de alguna manera ser tocada ahora la forma es otra cosa ahí sí yo pienso de que el manejo estratégico no ha sido para desde mi visión lo más adecuado posible pero que hay pero que hay que si queremos cambiar el país tenemos que romper ¿verdad? algo que ha estado históricamente acumulado señora Julieta ¿verdad? entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que discutir entre nosotros o no o sea porque si no no vamos a avanzar puede ser que Libra no tenga toda la razón como tampoco los otros que están en el otro lado entonces no es un problema solo de Libra sino que es un problema del país como tal en el cual tenemos que encontrar una salida una pregunta ¿ha hecho algo bien Libra o todo es malo? mire yo yo identifico que hay buenos funcionarios ¿verdad? digamos en Libra y no quiero dar los nombres ayer hablaba con una amiga y le daba y coincidíamos en algunos nombres digamos de ministros hay otros con buena formación pero que los ha subsumido lo académico se los ha subsumido el sectarismo porque cuando alguien tiene una grabación en altas en altas universidades uno dice bueno tiene que tener buena formación ¿verdad? pero yo no quiero yo no quiero valorar y yo yo sí coincido digamos en algo los que estudiamos los años 70's nos formamos en el concepto de la planificación del Estado el integracionismo las texicepalinas todo eso y a todos nos incomodó la privatización a todos nos incomodó que le vendieran a los empresarios a plazos a retazos las empresas digamos del Estado ¿verdad? y que las pagaran en 50 años ¿verdad? que los laboratorios de medicamentos los desbarataran si nos molestó eso 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 favoreció a un sector digamos empresarial ¿cómo? y digamos y perjudicó al pueblo si todos todos venimos de esa escuela no es que no es que nosotros vamos a decir que digamos que estuvo bien no estuvo mal y nos y nos dolió y nos incomodó y salimos a las calles ahora ¿cómo cómo se construye ese es ese es el punto claro ¿cuál es el modelo que viene? ¿cómo se construye? ¿con quiénes? y para construir debe haber constructores ¿con quiénes se va a construir y quiénes lo van a hacer? ese es el punto pero vaya lo de los fideicomisos que se habla se habla dos mil veces de eso ¿verdad? pues sí ¿verdad? si si los si los fideicomisos no funcionaron digamos enriquecieron a muchos pero las consecuencias de haber eliminado algunos están ahí Julieta usted ha dado unos antecedentes que yo veo que se cortaron realmente con el acuerdo sobre la Corte Suprema de Justicia ¿se llegó a acuerdo? ¿no? ¿quiénes llegaron a acuerdo? los partidos beligerantes ahí Libres sacrificó se quedó con seis y dio la mayoría a los dos partidos tradicionales que habían controlado como tal ahí se llegó a acuerdo y ahí realmente había acuerdo para el fiscal general ¿qué vino a romper todo eso? todo eso lo vino a romper la ley de justicia tributaria ahí sí ahí desató todos los demonios porque ya miraron que la acción del libre no era eminentemente de reconstruir la institucionalidad como tal y de no que retocar el modelo económico que distribuía privilegios aquí entonces ahí ya los truccionistas o los bloqueadores se volvieron más consecuentes más fuertes más duros y eso lo puede ver uno en todas las agendas que hay hoy en día ¿por qué tampoco? también es ingenuo creer que para que haya acuerdos libre debe plegarse a lo que dice partido liberal y partido y partido nacional libre tiene el derecho de pelear por su por su agenda por su agenda por eso le digo ahí perdón julio ahí es que si vamos a llegar a consensos es que las determinadas posiciones hay que ceder de todos los lados porque si no no es posible el acuerdo yo hubiera creído yo hubiera creído que libre estaba interesado en combatir la corrupción si hubiera defendido hasta el final a sus mejores candidatos para fiscal hay un problema ahí ahí hubiera creído mire cuando dejan a Luis Javier Santos en el camino y van y van y van a la corte y la corte les admite y no le resuelve a ninguno de los dos candidatos en el en tiempo para que entren de nuevo al concurso mire porque la corte tarda tardó como 15 días para admitirles cuando pudo hacerlo si otras otras veces admiten en el mismo día porque tampoco libre tiene controlada la corte ay julio ahora julieta le voy a decir mire mire si libre hubiera peleado hasta el final por el mejor candidato esa risa fue que libre tiene controlada mire le voy a decir es que mire solo solo fíjese en las sentencias mire solo fíjese en las en las últimas sentencias mire yo le voy a decir yo tenía expectativas en la corte yo tenía expectativas en la corte y no en todos pero en algunos que conocía pero cuando yo miro que el magistrado Mario Díaz lo tienen viendo viendo donde coloca a los que están con enfermedades terminales ¿verdad? y que y que únicamente salió en el en el salió en este caso para ver lo del fiscal mire yo me imaginaba un Mario Díaz beligerante como lo vimos como presidente de la asión de jueces ¿ya? entonces y sabe que me dijeron y ahí se va a quedar porque él sabe que si entra otro estén va a tener problemas entonces ahí es cuando uno ahí es cuando uno uno digamos si uno cuando uno es un irrespeto al magistrado cuando uno bueno bueno digamos a las figuras públicas se les habla como figuras públicas y cuando una persona hay una cuestión porque no me estoy refiriendo a su vida privada por eso no hay un irrespeto me estoy refiriendo a su vida de magistrado profesional de magistrado a su vida profesional y él es una figura pública y está sujeto a la veeduría de nosotros ciudadanos está en la sala de lo penal es como es como como en su caso digamos está en la sala de lo penal y lo penal hay penas cuando yo fui rectora me me bueno me daban yo estaba en la veeduría pública usted como usted como persona como funcionario igual está en la veeduría pública entonces no yo no yo no hay respeto al digamos a la mayoría yo digo que esperaba más de él hay que aclarar algo quienes sacan a Mario y quienes sacan a Santo lo sacan dos personas quienes quienes fueron quiere que lea el nombre Julio Raudales representante de la universidad privada Odir Fernández a Urquía representante de otra universidad a Urquía ellos lo sacan a Urquía ellos lo sacan a Urquía ellos lo sacan descalifican a la representante de la corte porque no debe participar y lo sacaron quien saca el otro elemento mire que se ha dicho quien saca a Santos el otro elemento que ha dicho esos mismos dos no esos mismos dos los sacan no no a Santos fue la fue la presidenta de la corte y fue la universidad Urquía y fue Odir Fernández el otro el otro elemento que se ha dicho que a la Uferco se le dieron todos los lineamientos de carácter legal que le permitían actuar pero que no se le dio el presupuesto la fiscalía imputa la fiscalía presenta quien define los tribunales en manos de quien estaban los tribunales todos los recursos los pudieron haber dado a a Santos quienes eran los jueces quien estaba la corte entonces no iba a hacer nada pero hubiera demostrado el congreso de interés de que lo estaba apoyando mire si le hubiera dado los fondos Santos hubiera actuado hubiera investigado hubieran acusado entonces hoy tiene la excusa de decir era más bien avisar y adelantarse a lo que tiene miren no me apoyaron pero ahora ahora que lo necesitan pero miren cuál es la lectura ahora que lo necesitan para que esté al frente el ministerio público ahora sí le van a dar los fondos entonces ahí se ve la utilización del funcionario y él se dio cuenta creo yo y dijo no la ley del ministerio público dice otra cosa entonces por eso es que yo le planteo que si digamos yo creo que si 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 se tuviera la convicción de que hay un interés de combatir la corrupción no estaría la gente ese es un problema de los políticos todos quieren todos quieren la fiscalía para lo mismo cada quien está queriendo a su fiscal a su medida eso es lo que la gente está pensando porque en los candidatos pero si fueran a la medida entonces es mejor la medida que están planteando el partido liberal y el partido nacional yo creo que hay un tema yo creo que hay un tema que esté en la preocupación y es que puede venir y eso no lo no necesariamente yo lo pienso de esa manera pero el tema ahí disculpe que no los metan presos es lo que le dan ahí es la realidad de este país desgraciadamente que les aseguren que no los van a meter presos que no los van a perseguir ni que no los van a meter presos es el tema en este país pero la gente no quiere eso la gente si quiere que se combata la corrupción yo creo que es lo que no se entiende digamos la expectativa se ha venido abajo porque no se considera el libre tiene que pelear porque no queden los fiscales que siempre han estado ahí pues con orientación partidaria y tiene que sostenerse de que debe haber un fiscal que se comprometa realmente con perseguir el delito por eso el libre tiene que pelear por eso lo más cómodo entonces va pues de acuerdo pero mire cuando el gobierno del libre cuando el gobierno del libre está queriendo traer exfuncionario del presidente Zelaya que no voy a decir los nombres porque pero ustedes saben a quienes me refiero a nuevos cargos acusados de mal manejo del fondo del fondo del fondo carretero del fondo carretero que se llamaba no sé cómo se llamaba ese tema el fondo vial el fondo vial entonces la gente dice ah es lo mismo cuando cuando hay cuando hay pero esas son especulaciones ah pero pierden confianza mire pero pierden confianza entonces eso es lo que yo le digo la pérdida de confianza a mi me parece debe monitorear los chismes no no es que mire hay un problema también que esto precisamente que contribuye a generar este ambiente usted hablaba del tema igualmente el tema de confianza pero mire para mi o sea yo soy de la opinión de que hay realmente una estrategia muy clara de generar desconfianza e incertidumbre en el país porque se maneja no solamente en los medios de comunicación abiertamente en estas famosas redes sociales una serie de rumores chismes que generan confusión y una manipulación de la información y eso me parece que no contribuyen absolutamente en nada a que la situación del país pueda encontrar una salida porque aquí yo al menos no estoy ni defendiendo a ultranza libre ni mucho menos digamos tratando de decir bueno la oposición o lo que se llame yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr en el país no solamente es el diálogo sino que los equilibrios necesarios para que pueda podamos encontrar salidas a los problemas de acá pero si cada quien está en sus trincheras va a ser muy difícil que lo podamos hacer y entonces cuando hay ciertas informaciones que salen constantemente una de las cuales muy probablemente no son ciertas otras pudiera ser que sí entonces yo digo si seguimos en este ritmo así como vamos en la situación vamos a ir ahí y al final el que va a perder es la nación quienes son los mayores detractores de Honduras somos los hondureños en realidad verdad es decir se dice tantas cosas que la economía está mal pero los indicadores son otras cosas pues entonces tenemos que hablar con evidencias porque de otra manera yo digo que por más que tengamos la mejor intención de hacer debates de esta naturaleza yo creo que lo que tenemos que decir bueno cuáles son las propuestas que tenemos para ser el país que queremos señor Julieta verdad y Julio y Raúl porque yo digo yo siento que hay un señalamiento de lo que libre debería ser o no debería ser o sea yo entiendo también de que lo que hace falta para mí es una estrategia mucho más inteligente respecto al manejo de del asunto público verdad una 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 estrategia que permita realmente al partido de gobierno encontrar ciertas puertas de entendimiento con sectores que que se le oponen por diferentes razones verdad por ejemplo el COEP y debo decirlo así tiene una posición que no es objetiva y no sé si representa los intereses totalmente del sector privado pero la tiene y son un sector de poder y de influencia entonces el gobierno tiene que decir bueno mire yo esta es mi propuesta que es la ley de justicia tributaria ¿por qué? porque tiene para mí tres elementos positivos que me parece que son fundamentales primero el cambio hacia una tributación más progresiva que me parece fundamental el otro la eliminación de las exoneraciones que no hay una total eliminación porque creer de que la competitividad del país solo puede estar basada en las exoneraciones fiscales es una equivocación totalmente porque aún en el mundo globalizado que tenemos ahora no vamos a poder competir solamente teniendo privilegios fiscales sino que es en base al desarrollo tecnológico del país y es ahí hacia donde debemos apuntar y el otro elemento que para mí es fundamental es cómo apoyar precisamente al sector de la pequeña y mediana empresa que es la base fundamental que el país tiene que hacer entonces todas estas cosas creo yo que son las que tenemos que empezar a manejar de una manera que entiendan de que si el país tiene que hacer hay que hacer ciertos cambios porque si no como decía usted al principio estamos anclados en el pasado verdad el anclaje del pasado no solamente es del sector político del país entonces creo que hay que cambiar también nuestra visión yo no puedo entender que nosotros podamos construir un país diferente si nosotros mismos en nuestros discursos y en lo que decimos también estamos un poquito anclados en el pasado es decir tenemos que tener una visión yo quiero aclarar yo no estoy atacando a Libre ni estoy defendiendo al partido nacional estoy planteando porque Libre en 20 meses en vez de ir consolidando sus fuerzas de apoyo parlamentario la fue perdiendo y la pérdida de confianza dentro de su mismo aliado fue básico pero usted cree que solo es un problema de Libre o es un problema del partido nacional del partido liberal que también tienen que cambiar de actitud hay un problema también ¿cuál es la situación? ¿por qué la va perdiendo? porque se va alejando de donde venimos sino que Libre está impulsando el proyecto que él cree como tal pero eso no es lo que la gente mira o sea no lo hubiera perdido pero eso no es lo que la gente mira no es lo que la gente mira pero cuando usted habla de gente ¿cuál gente? ¿la de los chismes? ¿de los periódicos? ¿o de las redes sociales? no no de los hechos hablo de los hechos y yo no he planteado el chisme fíjese bien le voy a decir algo aquí vino a desatar más odios la carta del Fondo Monetario Internacional muchos sectores estaban esperando que el fondo iba a destrozar al país lo iba a aplazar lo iba a poner en evidencia y todo no la carta del fondo vino realmente a apoyar la política económica del país ahí dice claro que las exoneraciones que debe haber una mejor justicia fiscal de todo tipo justicia tributaria una mejor gestión pública y entonces mire eso realmente rompió todas las las alamas entonces cuando dicen ¿para dónde va el gobierno? si nos hemos encargado de descalificarlo en todo este tiempo y viene un organismo internacional y dice que hay un buen manejo de las finanzas del Estado que hay una buena proyección de lo que debe tener el Estado como tal entonces ahí se desatan todos los demonios en contra del gobierno como tal y naturalmente eso va forzando pero no es eso que no ha creado confianza Julio y yo voy a decirle no son chismes los que nos estamos refiriendo yo he planteado solo una cosa antes de que nos cuente que nos diga que es lo que no ha creado confianza bien vamos a la parte final del programa está don Julio Raudales quiere referirse él fue miembro de la Junta de Proponentes solo que yo me iba a referir a eso yo me iba a referir a eso porque en realidad los únicos que votaron a favor de Santos fue Julio Raudales y la sociedad civil el resto todos votaron en contra de Santos la Corte Suprema el Colegio de Abogados también votó en contra el CONADE y votó en contra la universidad entonces como se hizo como se hizo alusión a él yo tenía yo no lo dije pero es correcto y yo si no votó digamos el rector no votó en contra de Santos solo él y el organismo de sociedad civil votaron a favor el rector Julio Raudales Julio buenos días buenos días un saludo a toda tu audiencia y reitero mi saludo cariñoso a todos los maestros y maestras en su vida aunque un poco tardío pero creo que es importante resaltar la enorme labor que hacen los docentes en todo el país tanto universitarios como en las otras niveles si en efecto yo quisiera contradecir las cosas que me parece que con mucha ligereza acaba de mencionar el consejero Julio Navarro seguramente él pasa poco informado porque está muy ocupado en las labores que le competen a él en el Consejo Nacional Electoral yo cuando era funcionario Raúl casi no iba a programas de televisión porque pasaba muy ocupado no tenía tiempo de informarme en temas que no me competían a mí en efecto como bien señaló la señora Julieta Castellanos es importante aclarar como representante de las universidades privadas yo tengo un voto de censura a lo que estableció la junta proponente en ese momento y eso está escrito ahí en el expediente yo le sugeriría a don Julio Navarro que cuando tengo un tiempito de sus múltiples ocupaciones en el consejo busque el expediente y vea cuál fue mi accionar porque no solamente en el caso del señor Luis Javier Santos sino que en el mismo caso de don Mario Urquía es cierto que en un principio yo voté para que se le sacara de la lista pero luego cuando él interpuso su recurso yo me retracté porque hice consultas con abogados expertos como Joaquín Mejía de que realmente era un error sacar y me pronuncié en ese sentido así es que por favor le pido a don Julio Navarro que antes de expresar en público este tipo de cuestiones que informe mejor muchas gracias don Julio Navarro es miembro de la junta proponente y rector de la universidad José Cecilio del Valle don Julio Raudares don Julio no yo creo que está bien la reacción que aclare pero yo la primera información que tuve es que cuando Mario Urquía descalificaron a que la corte participara cuando se tratara del tema del tema del delba y esa es una acción que alguien la hizo conforme a la lógica que pensaba en ese momento y que bueno que uno es responsable por lo que uno por lo que uno hace y también puede rectificar cuando cree que está equivocado entonces tampoco hay que molestarse participar en organismos de ese tipo son también controversiales y de alguna forma no son tan neutrales como a veces cree uno en la vida yo creo que el país realmente necesita buscar acuerdos Raúl uno cuando ve en el Congreso Nacional de todos los diputados del Partido Nacional solo Toño River ha sido diputado antes del 2009 y ahí todos son diputados del 2010 para acá no tienen ninguna experiencia sobre negociaciones porque antes las negociaciones se hacían a otro a otro nivel los partidos bipartidismo casi nunca negoció en el Congreso negociaban en casas particulares llegaban acuerdos y por eso el país tenía una enorme capacidad de entendimiento que nos llevó a lo que hoy lamentamos entonces Libre está proponiendo un nuevo pacto de entendimiento en función de fortalecer las instituciones totalmente debilitadas que algunos lo entiendan como que es para perseguir a otros pues es un problema de ellos pero yo creo que el Libre por la votación que obtuvo por la valentía del pueblo hondureño en votar una nueva opción debe obligar a los partidos políticos a saber que hay un nuevo escenario político en el país como para poder llegar a acuerdos que beneficien al país y no solo oponerse como tal hay cosas inéditas en Honduras nunca se había dado en el país que un Congreso no pudiera no pudiera sesionar como estamos actualmente ¿cuántos temas de importancia para nuestro país para el funcionamiento económico como tal están parados porque estamos realmente empatanados en una decisión de carácter político que ya se había llegado a un acuerdo cuando se eligió la Corte Suprema de Justicia pero que yo repito la ley de justicia tributaria y el acuerdo del Fondo Monetario Internacional vino a destapar todas las furias que han venido acumulando los sectores obstruccionistas del actual gobierno yo estaba después de los anuncios me dijo me dijo que iba sabía que iba a decir eso sabía que iba a decir sí pero como habló el licenciado digamos raudales había que contestarle mire yo yo les planteaba que el tema es no es de justificar en mi posición sino de entender lo que pasa entender y por qué estamos en la posición que estamos de confrontaciones y por qué vemos las cosas de la manera como las explicamos o por qué las explicamos como las vemos cuando hablamos del Partido Nacional en realidad yo creo que muy pocas personas que no son del partido pueden creer que el Partido Nacional iba a hacer algo en cuanto a combatir la corrupción después que vimos el último año parlamentario donde se aprobaron una cantidad de cosas que uno decía y hasta dónde van a llegar estos por eso perdieron las elecciones la expectativa de combatir la corrupción venía del partido que no había gobernado como partido aunque si lo habían hecho como personas pero que ahí estaban las expectativas y esa es la expectativa que se ha ido perdiendo yo le comentaba en el anuncio que cuando inaugurábamos el telecentro de tela llegó un un exfuncionario público del gobierno Zelaya y un campesino ahí lo increpó y le dijo usted está aquí hablando de manejar bien los fondos si usted tiene estas acusaciones estas y estas o cuando un gerente oído un dutel que hay un audio que circula y que es una clara extorsión es nombrado embajador eso es lo mismo que hacían otros entonces esos hechos van haciendo perder la confianza mira nosotros hemos hecho entrevistas y nos han dicho gente de libre este es un gobierno de añoranzas añorar lo del 2006 bueno hay gente de libre que también ve algunas cosas que creen que no están bien por eso es que dentro de mi perspectiva la confrontación o este estilo de gestión a quien ha ayudado a los que no quieren cambios porque porque esas cosas las explotan publicitariamente y que quede en evidencia quieren el poder para hacer lo mismo pero mire yo le voy a decir algo Julieta mire realmente nosotros pedimos que libre cambie pero le pedimos al partido nacional que cambie le pedimos al partido nacional que cambie o al partido liberal que cambien para que puedan realmente y usted tenía expectativas que ellos cambiaran bueno yo no tenía expectativas que ellos cambiaran entonces estamos frente a un callejón sin salida en el cual si no hay cambios de los lados no vamos a poder salir y mire bueno por eso le digo pero entonces pero usted escucha a dirigentes del partido nacional con un enorme cinismo querer aparecer como los buenos coincido bueno verdad entonces yo digo esa doble moral ese doble rasero es el pero no les creen no les creen tampoco yo al menos no puedo tolerar no les creen tampoco no les creen bueno bueno pero 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 atrás de ellos hay muchos sectores que están igualmente coincidentes con esa posición de poder obstruccionar cualquier cambio que el país requiere y eso ha sido histórico usted lo sabe perfectamente porque hay un miedo porque hay un medio ideológico que también se junta claro o sea hay un problema ideológico porque mire ese argumento del comunismo fue el que llevó el golpe que le dieron a Villeda Morales en 1963 verdad el mismo argumento de siempre pero cuando la presidenta repite que estamos en un estado socialista le echa leña o le da más argumentos a los otros entonces en ese sentido en ese sentido yo no creo que estamos en el socialismo yo no creo que el país va al socialismo pero pero la expectativa de justicia pero el discurso pero el discurso ese discurso que da la presidenta le ayuda a los otros allá ven aquí está claro miren lo que dijo aquí está clarito no nos engañemos a ella la atacan varios sectores o no la atacan solo para aclarar en tela no es no es telecentro es un centro universitario entonces quería aclarar y fue cuando en el evento que estaba planteando entonces en ese sentido mire no es que es que mire todo presidente lo atacan lo atacan tenga uno tenga razón otro tema yo hice un programa que se reunieron a nivel personal y militares hablaron de golpes de estados militares retirados de ahí respondió el actual jefe de las fuerzas armadas que piensa de todo eso usted sabe lo que pasó no diga con el discurso no no voy a referirme a eso mire yo creo que el concepto militar y ahí los constituyentes le dan a las fuerzas armadas esa potestad la presidenta no debe contestar en su ataque por usted terrible mire yo he estado estamos estamos revisando muchas cosas yo le preguntaba a un a un constituyente por qué le dan a las fuerzas armadas esa potestad el artículo 272 creo que es de la constitución entonces dice porque no se confiaban en los partidos políticos ese era artículo contra Melgarmo no se no se confiaban y además disculpe que le interrumpa recuérdese que esa autonomía de las fuerzas armadas fue negociada en el 57 en el 57 para para poder posibilitar el gobierno de Villada Morales si pero es decir es decir viene el 57 si pero los constituyentes claro en el 272 y luego y luego la reforma del 98 creo que pero usted cree por qué porque las fuerzas armadas han sido y son todavía un poder fáctico en el país es decir no se puede negar eso lo que uno podría esperar y todos los partidos todos los partidos le ponen la alfombra todos le ponen la alfombra bueno claro por eso le digo los civiles van a tocar las puertas de los militares entonces hay que entonces hacer un cambio en las fuerzas armadas yo digo las fuerzas armadas pueden ser un factor de estabilidad del país siempre y cuando mantengan esa posición la política ¿verdad? no no pero los militares los militares están en un puesto de privilegio por ejemplo políticamente no seducen vienen y van a elecciones hay un montón de funcionarios que andan con un montón de guardaespaldas que después todos guardaespaldas ni los van a voltear a ver porque esos no tienen como pagarles gana alguien usted se lanza a la presidencia y gana domingo en la mañana en la mañana su casa está llena de militares sin que usted los haya pedido Dios me libre escuchen en la mañana la casa está llena de militares sin que el que ganó los haya pedido los militares llenan la casa y la cerca esa es la costumbre en este país los militares tienen un puesto de privilegio claro es que han sido siempre privilegiados cada vez cada vez más sometidos fíjese que cuando se hace la reforma la reforma de como como se nombra el jefe de estado mayor conjunto ahí le dan más poder a los presidentes sobre las fuerzas armadas porque antes de eso lo elige el congreso nacional y eso fue muy y eso fue muy negativo porque entonces entonces vino aquello que vimos vimos lo que vimos con el presidente Flores que nombró a López Carballo a las ocho de la mañana en un puesto y lo ascendió a las dos de la tarde a otro para que tuviera el requisito para nombrarlo de jefe de estado mayor mire es que hay hay muchas cosas en el proceso que no le gusta recordar entonces luego vino con Romero pasó lo mismo con Romero pasó lo mismo con el presidente Zelaya porque los políticos les gusta seducir a los militares para atenderlos a su servicio mire pásenme vigílenme aquel chequenme infórmenme y los tienen allí el personalismo el personalismo sustituye la institución y ese es el problema en este país los personalismos bueno eso es un ese es un tema que es igualmente cierto en el gobierno como en diferentes sectores de la sociedad hondureña ¿verdad? los personalismos el caudillismo es decir son son las las taras históricas que el país tiene y en el tema de las fuerzas armadas que lo toca me han pedido que revise el concepto de caudillo porque yo empleé yo empleé concepto de caudillo en unas circunstancias y me dijeron el caudillo es querido el cacique es temido y aquí hay que ver si hemos tenido caudillos el caudillo querido el que lo sigue en las masas porque creen en él o si se tiene caciques a los que se les tiene temor y pueden ser temores por la fuerza visible o temores por las otras vías cuando un cacique en su partido estoy hablando en términos generales en términos generales cuando un cacique dice si nos apartamos de la línea partidaria estamos fuera puede ser que lo saque fuera por la vía violenta que lo exterminen que lo expulsen o que lo marginen completamente pero en todo caso lo que cambia es la forma es la forma pero el efecto es el mismo entonces yo estoy realmente revalorando el concepto digo en realidad los caudillos tienen referencia a un partido si a un partido o sea los países como tales no tienen caudillos la referencia partidaria si Caría fue un caudillo entre el partido nacional sin duda si lo fue sin duda si lo fue temido en España le llaman los varones o respetado o sea temido temido por miedo no es otro problema el miedo el que porta armas es común yo pienso que si hay que verlo para usarlo para usarlo pero cualquiera y Maquiavelo no decía que para gobernar había que ser temido así es pero no en la democracia pero no en la democracia cualquier acepción que tengamos el caudillismo es una figura importante en la política hondureña como el clientelismo político lo mismo son variantes de la política como la vivimos acá Mele es un caudillo en libre totalmente además vertical López Arellano fue un caudillo en la fuerza armada sin duda terminó el 75 y no había otra vez un líder así tan aglutinante como López Arellano todas esas son frases pero que a veces los caudillos le dan coherencia y le dan fuerza a los partidos como tal Yo le quiero pedir disculpas a toda la gente que me ha estado escribiendo pero por el tema del debate de hecho ellos tres estuvieron ahí hablando cada quien con su posición pero en esta pregunta del doctor Mario Nueva Vía Franca me dice excelente programa y extraordinarios invitados que consejo puntual daría cada uno de ellos a nuestra presidenta para avanzar si fracasa el actual gobierno fracasa y retrocede toda Honduras No, yo no creo que sea tan tan extremo aquí va a haber en algún momento que la oposición o los los que obstruyen se van a dar cuenta pues cuando qué cuando les aparezca en el escenario los nuevos procesos electorales todavía yo veo que en el partido nacional hay una obsesión con relación a lo que ganó libre y también libre hay obsesión en relación a los años pasados pero un político no puede vivir obsesionado siempre sobre lo que ha pasado o lo que está pasando tiene que ver a futuro entonces cuando vengan los nuevos procesos electorales cada partido va a tener que replantearse su estrategia como tal entonces yo creo que hacia ese camino me parece a mí que va a Honduras yo no creo que las posiciones extremas que hay dentro del congreso nacional para constituir algunos poderes del estado sigan así tan ilimitados bueno yo es mi opinión verdad yo independientemente de las consideraciones políticas y el contexto en que se vive pero si usted yo tuviera que asesorar a la señora presidenta de la república yo creo que es hay que hacer un cambio hay que hacer un parteaguas en este momento es decir porque está casi a la mitad de su gobierno creo que es necesario cambiar algunas cosas modificar conductas posiblemente acciones hay que escuchar más y abrirse más y creo necesario lograr ciertos acuerdos y equilibrios que permitan no solamente al gobierno avanzar en alguna de sus agendas sino que también permitirle al país generar un horizonte de mayor confianza porque esa confianza se ha ido deteriorando no solamente y debo decir esto aquí por los problemas que pudo haber tenido el partido de gobierno sino que los mismos que están en la que llamada entre comillas oposición también se han encargado de generar ese ambiente de incertidumbre porque cuál es el propósito fundamental ahogar al gobierno claro hay errores eso no se puede negar pero entonces yo creo que lo importante para mí es que la presidenta retome su papel de presidenta del país que me parece fundamental hacerlo para que todos veamos en ella la líder de la nación y es posible abrir los diálogos y las negociaciones con los sectores para avanzar un poco la agenda del gobierno por ejemplo la ley de justicia tributaria que me parece a mí es una pieza fundamental del cambio en el modelo económico entonces tendremos que entonces que tener ese proceso yo creo que también me parece que hay que revisar un poco el equipo de gobierno siento hay veces hay muchos desencuentros hay veces hay declaraciones que no son necesariamente las mejores entonces creo que que hay que generar un proceso de mayor armonía integración para poder mejorar la gestión pública yo digo que hay un hay un elemento para mí fundamental es que el país necesita también un poco un proceso de mayor descentralización hay demasiada centralización del poder en el país y hay que entonces hacer que el resto del país también pueda ser parte de los cambios que Honduras necesita es lo que yo puedo decir habrá que ver cómo contrasta eso con la realidad pienso que el tema del congreso es un tema hay que buscarle una salida pero eso requiere una una oposición que sin perder su su posición de oposición pueda colaborar en aquellos aspectos en los cuales es posible los acuerdos multipartidarios en el congreso nacional es lo que yo puedo opinar bueno yo voy a referirme más bien a las percepciones que a veces se tienen y pueden confundir desde el poder y desde la oposición yo creo que en estos últimos meses hemos visto movilizaciones y ambas movilizaciones pueden crear faltas expectativas a los dos grupos que las promueven desde el poder promover una movilización no es difícil y he escuchado que hacen referencia que legitiman a la presidenta la gran movilización que hubo el día 29 yo más bien creo que esa movilización no tuvo el efecto y que pena que la presidenta se involucrara porque era para nombrar fiscal general que se movilizaron y vinieron se fueron una grandísima movilización y no pasó que mecanismo de presión le queda libre para mover su agenda si una movilización como de esa magnitud no pudo mover para lo que la planificaron y por otro lado no sé cuánto fueron fueron 50 mil 100 mil eso es un porcentaje de los votos que sacó libre en las internas digamos la oposición hacia una movilización también fue bastante concurrida pero que no crean sobre todo el partido nacional que ya las culpas se las perdonaron y que ya tienen a la gente y que no van a hacer nada y que con el discurso van a convencer tampoco es cierto y se requiere realmente que los partidos se miren hacia adentro las movilizaciones no son un indicador afortunadamente hoy la gente está bien informada más de lo que uno cree más de lo que uno cree y el voto independiente el voto crítico cuenta y el voto crítico es prácticamente el que define los procesos electorales o quien quien gana y si vemos nosotros cómo vota el corredor central cómo vota Cortés cómo vota Francisco Morazán cómo vota el sur ahí está la definición no está en los extremos creo que la oposición no solamente debe ser digamos ideológica ojalá que logren construir propuestas que resuelvan que resuelvan el país porque la gente mide la democracia por cómo le va en el día a día la gente común habemos otros que medimos la democracia viendo estado de derecho pero la mayor parte de la gente le quiere resolver sus problemas cotidianos y si no se resuelve medianamente se satisface medianamente sabemos que nadie lo va a resolver completamente eso desgasta muy rápido a los gobiernos los temas ideológicos les importan las cúpulas a la gente le interesa el día a día ojalá que puedan hacer una interacción de los dos momentos bien nos vamos gracias gracias Raúl gracias Raúl nada más Raúl libre va a continuar ejecutando las promesas de campaña que hizo en el 2021 que tiene muchas dificultades para lograrlo pero ya habrán entendimiento con las fuerzas que entiendan que hay un nuevo escenario político yo solo terminaría mi intervención pensando en que nuestra preocupación es Honduras yo no pierdo la esperanza de que el país pueda cambiar pero hay que cambiar actitudes y conductas y eso no solamente tiene que ver con el partido de gobierno sino que tiene que ver con la llamada oposición pero también con otros sectores del país la academia el sector privado lo que ahora se denominan algunos representantes de la sociedad civil que no creo que sean tan representantes de la sociedad civil pero que requiere un cambio de actitud de nosotros los hondurinos vivimos muy pensando demasiado en en crear cosas que no son ciertas pasar un poco de la ficción a la realidad y también buscando la verdad y no me parece a mí uno de los grandes daños que estamos viviendo es que vivimos sobre la base de falsedades que quieren hacerlas aparecer como verdades y eso le hace un gran daño a la nación gracias yo saludo a todos y seguimos analizando los hechos que pasan en el país para tratar de entender estas dinámicas del poder ver en qué se parecen en qué se diferencian y creo que estamos obligados a no hacernos falsas expectativas sino que plantear las cosas como las vemos por lo menos ese es mi compromiso gracias bien gracias antes de retirarme en mi carrera periodística siempre he tenido cuidado con este tipo de noticias lo he confirmado con varias personas del occidente del país con una colega periodista trasciende ya la muerte del excandidato del partido liberal de honduras del candidato del partido liberal de honduras don jorge hueso arias presidente del banco de occidente las informaciones desde su natal copan mis amigos de copan me están informando que en las últimas horas habría perdido la vida don jorge hueso arias que recientemente había cumplido ya más de 100 años 104 años y entiendo que lo 1919 lo internaron el fin de semana luego de una intervención y las noticias desde el occidente del país es que don jorge hueso arias habría fallecido en las últimas horas nuestras muestras de pesar a su familia tuve la oportunidad de conocer a don jorge fue la primera vez que mi papá me llevó a una concentración política yo muy niño le di la mano a él perdió en aquella ocasión con el doctor ramón ernesto cruz del partido nacional y nunca más se volvió a postular don jorge hueso arias que repito en las últimas horas ha perdido la vida que descanse en paz con el permiso de las familias dolientes nos retiramos y los invitamos a seguir en compañía de canal 11 radio visión honduras que tengan buena semana y los invitamos y los invitamos Gracias.